bueno aquí les voy a mostrar el radio radio bhf 2 metros bella es un análogo digital el ftm 3200 aquí está aquí lo tengo escaneando vamos a ponerlo detenerlo un poco ok aquí pueden ver este scales presionan y ya le giran la perilla esta de aquí o con su micrófono le pueden dar para arriba o para abajo como ustedes gusten sacas scales lo mantienes presionado los diferentes niveles alto bajo creo que son 5 30 y 65 ok double wash aquí pueden monitorear el canal prioritario si ustedes gustan lo presionan y por lo regular el canal uno queda canal prioritario aquí para si están en digital fm no marca nada y ahí lo ponen lo ponen escanear y así lo escanea todo aquí será aquí está el menú aquí está todo el menú todo lo todos los settings todo 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 el menú ahí podría ajustar usted lo que quieran el regreso es que es repito frecuencia para arriba para abajo más negativo bueno todo aquí todo viene steps temperatura frecuencia de tono todo viene aquí en el setup y aquí tienen pues aquí el home viejo y las memorias para memorizar pues memorizan todo en viejo y aquí en el memory right aquí este escogen el canal que esté que esté parpadeando y ahí le dan otra vez enter y ya se queda grabado fácil y sencillo tres mil doscientos análogo digital de la ya eso